Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén todo, pero pura vida, como dicen acá, pura vida, todo tuanis, todo a cachete explotado. Tenemos acá el, nada más y nada menos que el vino de Coyol, tío. Es una bebida que yo no he probado, tampoco él, evidentemente. ¿Cómo cree que sea? Muy dulce, muy agrio, fuerte. Me imagino que va a ser fuerte. Fuerte. Me recuerda al sotón de allá de Chihuahua. Es que sí, allá en Chihuahua hay una bebida que se llama sotol. En Sonora, el bacanora, ¿verdad? Son bebidas que se van adoptando. Luego el mezcal, que se da mucho en Oaxaca, que se da mucho en Durango. El tequila, evidentemente, en Jalisco. Y bueno, pues vamos a ver qué tal, qué tal, qué nos depara. Estamos en Chachagua. Así se pronuncia, qué raro, ¿no? Nunca había escuchado ese término. Chachagua pertenece al municipio de San Ramón de la Juela. Y pues vieras que contentísimos aquí disfrutando. Hemos tenido un itinerario pesadísimo. Pesadísimo si no me gustara lo que estamos viendo, pero como sí me gusta, pues está buenísimo. Pero a fin de cuentas sí se cansan. Vean, estas ojeras son de Santa Cruz. O sea, Santa Cruz, ¿sabes qué? Cuenta usted. Ah, sí, Santa Cruz, porque qué fiesta se ponen allá, de verdad. Nos pusimos, dijo el otro, nos pusimos bien. ¿Qué le pareció ahí la fiesta de Santa Cruz? No, pues muy bonita, muy bonita. Todo el... Muy grande, enorme. No había visto una fiesta tan grande y toda la gente muy alegre. Muy alegre, amigos. Pero bueno, vamos con el vino de Coyol, que esto es una bebida guanacasteca, ¿no? En la región guanacasteca es donde podemos obtener el vino de Coyol. Yo estoy listo. Yo ya sé más o menos qué me espera. ¿Por qué? Porque ustedes me han dicho mucho más o menos qué sabor tiene. Me han dicho que tiene la característica dulce, pero que también me han dicho que cuando usted agarra la jumas, cuando usted se pone ahí pedito, decimos en México, la resaca, nada más se sale al sol en un toquecillo y ya la prende otra vez, la conecta. Qué loco eso, ¿no? Esa característica. O sea, te pones borracho una noche a las 6, 7 de la mañana que ya está el sol y te toca salir y si todavía traes el alcohol en la sangre, pues agarra la fiesta otra vez. Te activo. Primero yo, primero usted. Primero usted, ¿no? Échale, pues. Un buen trago, ¿eh? Un buen trago. Está tranquilo, por lo que veo no hizo tantos gestos, ¿eh? Está tranquilo, está tranquilo. Relajadón. Sí. ¿Cómo puede definir el sabor? ¿Mentoso, agrio, dulce? Es dulce. Es dulcecito y agrio, un poquito. Ah, o sea, como una mezcla ahí rara. Ajá. ¿Tiene luego algún sabor, no sé, maíz, este, algo así, rarillo? Sí, yo. Y ya le gustó al tío, ma, ya no sé cómo lo vamos a sacar de aquí. Oigan, ¿algo que me da...? No, no encuentro algo así en un ingrediente específico. Ok. Nunca lo había probado, haga que cuente, o sea, me refiero, nunca había tenido esa sensación o ese sabor en su boca anteriormente. Es que me recuerda un poquito al tesguino. Ah, el tesguino. En Chihuahua. Que creo que en otras partes de la República le dicen teguino, ¿no? ¿Algo así? Bueno, le cambia poquito el nombre. De maíz. De maíz, ok. Un leve, un leve, le da un leve de saborcito. Pero, ¿está fuerte o no? Pues, más o menos, se me hace... Pues, es que no hizo ninguna cara. A ver, yo, yo con el guaro, yo me estaba casi vomitando. Oigan, algo bien gracioso es que mi tío Rey, pues, es ya tío de medio Costa Rica. Ya todo el mundo le dice, tío, 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 está padrísimo eso. Ya compartimos tío aquí en Tiquicia. Vamos a ver qué tal. Dale, más, más, más. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Al final estuvo borradito ahí. ¡Ah! Está amigable y eso es peligroso. Está amigable, es peligroso. Está bueno. Pero frío sabría mejor. Porque está el tiempo. Eso hay que decirlo. Está a temperatura ambiente. Me imagino que frío está. Frío debe estar mucho más rico. No sabe mal, pero está muy amigable. Y eso es peligroso, insisto, ¿eh? Algo así como cuando estás tomando, no sé, de esas bebidas. Las chicas estilan mucho comprar. Que saben a puro juguito, pero terminan así como bien desorbitadas. Esto siento que por ahí va, ¿eh? ¡Ah, la madre! Como que te deja también una sensación rara, ¿no? Sí. Una gargantita. Recomendable, ¿no? Sí, 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 claro que sí. Yo podría tomar esto toda la vida. Oiga, sí está bueno. Sí me gustó. Sí me gustó bastante. No, sí me gustó mucho. Este, la verdad, muy amigable. Yo dejo esto. Está rico, amigable, pero como recomendación, muy seguramente frío debe de salir mejor. Un último para calar, porque necesitamos calar. Tiene un aroma no del todo agradable, hay que decirlo. Un aroma no del todo agradable. ¿Bueno? Como el tezbueno. Sí. El aroma no parece muchísimo. Ok. Entonces, como imagino que va a ser un fermentado o algo así. ¿Alguien sabe más o menos el proceso aquí que nos cuente o de dónde sale? No, no, no. A ver, amigos, aquí rapidísimo vamos a ver de dónde viene en lo que mi tío se avienta otro trago. Ya, ya le gustó. Eso está peligrosísimo. El llamado vino de Coyol es una savia que se extrae de una palmera llamada Coyol. Ok. Es una planta que crece abundantemente en Guanacá. Es una bebida tradicional de esta región que cualquier tico que se respeta. Ya ha probado el... ¿Cuántas plumas tiene el... ¿Cuatro plumas? ¿Tres plumas? Cuatro plumas. El cuatro plumas. Ajá. El tico que se respeta, pues, ya ha probado el cuatro plumas y el vino de Coyol. Así que, amigos, ahí está. Sí, me movió, ¿eh? Sí, como que... Bueno, es que... Lo quiero mucho, tío. Amigos, muchísimas gracias por ver este video. Les deseo un muy bonito día. Pura vida, cuídense mucho. Si les gustó, comenten por acá si ustedes ya han probado el vino de Coyol. Si han probado también el mezcal, el tesguino, el bacanora, cualquier bebida así como regional, ¿no? Entonces, pues, aquí dejen sus comentarios. Denle like, compartan con sus amigos. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Pura vida. 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 Gracias.